Hola, imagina que estás en un concurso y tienes que elegir entre tres puertas. En una de ellas hay un auto como premio, pero en las otras dos hay cabras. Tras elegir, el presentador del concurso te ayuda abriendo una de las puertas que tú no elegiste, pero que él sabe que en esta puerta hay una cabra. Y luego te dan la opción de cambiarte de puerta. ¿Qué harías tú? ¿Te cambias o te quedas con tu puerta? Compártenos tu respuesta, justificala y en el próximo video te cuento por qué no da lo mismo lo que hagas. Nos vemos.